Unidades del CTI de la Fiscalía General de la Nación, seccional Nariño, asumieron las investigaciones para establecer los móviles que condujeron al asesinato del concejal del Partido Conservador, Francisco Alirio Ortiz. Según el secretario de Gobierno en el departamento, Jaime Rodríguez. Bueno, aún no hay datos muy precisos. Lo que sabemos es que falleció por impactos de bala en el hospital de Túquerres, pero aún los hechos son motivo de investigación. Ya el CTI está en el lugar de los hechos para tomar los distintos testimonios. Es lamentable un funcionario público, concejal, elegido popularmente, que muera en estas circunstancias. Expresamos nuestra voz de solidaridad a su familia y esperamos que las investigaciones avancen de la mejor manera para que se esclarezcan los hechos. El funcionario aseguró que no se descarta ninguna hipótesis. Nosotros solamente podemos manejar versiones oficiales. Hasta ahora la investigación apenas inicia. Están en el lugar hace pocas horas los miembros del CTI. Una vez tengamos ya un reporte oficial podemos difundirlo públicamente. Mientras tanto son versiones de lo que hay. Gracias.